Música Hey que tal Sarazia como estan? Como yo quiero escuchar en el video de demostracion Es un arreglito en Tono de sol mayor A ritmo dos cuartos, este arreglito se lo escuche A la chorre quinto Y me lo aprendi, quise compartirlo con ustedes porque se me hizo Muy este, muy facil, muy basico Y lo puedes ocupar en cualquier tipo De, de, de cancion Obviamente que este en este ritmo Dos cuartos, rancherito, corrido, como ustedes lo quieran llamar Y bueno ya lo hice rápido, ahora vamos a empezar A explicarlo paso a paso para que ustedes se lo aprendan Comenzamos, ok vamos a empezar con esta Parte, en la cuerda Número 5, traste 5 Y vamos a hacer esto, traste 5 y 4 Esto, con la quinta Y vamos a pasar luego a la cuarta cuerda En el quinto traste igual y vamos a hacer esto Dos golpes, igual en la quinta cuerda Uno, dos Tres Y luego ¿Ya vieron? ¿Sale? Ok, entonces vamos para la segunda parte Vamos a hacer esto Y va a ser casi igual Pero no vamos a brincar Al traste número 7 Con la cuerda 3 Y vamos a hacer esto Pero empezamos con la quinta cuerda Que vamos a hacer esto Esta sería la segunda parte Entonces juntando los dos Se escucharía así ¿Ya vieron? Y luego vamos a hacer esto Y luego vamos a hacer esto Terminamos de hacer esto Vamos a brincar hasta el traste Número 10 En la primera cuerda Ok Y aquí vamos a ahogar la cuerda así Primero tocamos Y luego el martillo ¿Sale? Fácil Otra vez ¿Ok? Traste número 10 Primera cuerda Traste número 8 Primera cuerda Y traste número 7 Y luego el golpe En el traste número 8 ¿Ok? Pero eso va a ser como un martillo O un hammer Como ustedes lo conozcan Que es lo mismo Y luego vamos a hacer esto ¿Sale? Ok ¿Ok? ¿Ok? Desde el principio Despacio Entonces el rápido sería así Este arreglo Que estoy haciendo También lo pueden hacer aquí Si no quieren irse hasta allá Yo no lo quise hacer aquí Porque se va a escuchar como Aquí se escucha el sonido más fino Pues aquí se va a escuchar Un poquito más grueso Porque esto También lo pueden hacer aquí ¿Sale? Esto también lo pueden hacer aquí Pero a mí me gustó más aquí pues ¿Sale? Otra vez Rápido Bueno familia Ahí quedó este arreglito En tono de sol Ritmo dos cuartos Espero que se lo aprenda Espero que les haya gustado Y este arreglo Es muy sencillo Es muy básico Para cualquier tipo de canción Que esté En ritmo dos cuartos ¿Ok? Espero que les haya gustado Regalenme un like Suscribanse al canal Si no lo han hecho Y actívense La campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video